Se lo está tomando muy profesional este vídeo, además. A este sí. Y lo invita bien, ¿eh? Hostia, nunca la he escuchado. En portugués. ¡Madre mía! Esta sí lo hace bien, ¿eh? Esta sí. Verás un vídeo de un youtuber brasileño que se llama Winderson Núñez. ¿Cómo? Winderson Núñez, sí, tiene un nombre complicado. Y en este vídeo, pues, imita artistas que ya he imitado en otros vídeos, pues, ha reunido todos en un solo vídeo. Y, claro, habrá artistas brasileños que no conoces, pero otros sí conocerás. Y, nada, a ver qué te parece. Tres, dos, uno. ¡Hola! Y, ¿eh? Y, ¿eh? Y, ¿eh? Y, ¿eh? Todo bueno con ustedes este año. ¿Vocés gustan mucho de los vídeos de imitación? Yo también adoro estos vídeos. Yo boto porque yo creo que es para escuchar música, ¿eh? Yo soy de esas personas que todo lo que hacen es con una musiquinha. Ah, no sé qué, ¿eh? Yo voy a entrenar. Musiquinha, play. Entonces, hoy, yo resolvi reunir todas las imitaciones que ya hice en este canal aquí, en un solo vídeo. No adiante me pedir para imitar las personas en cualquier lugar. Ah, gente, aquí a gente se prepara, faz una preparación vocal, toma chá, gargareja. Bota aquí en el audio del micrófone que es hecho especialmente para eso, ¿eh? Este es el audio, ¿eh? Es el audio de cantor, ¿eh? Ya clica en el video, ya clica en el video, ya clica en el video, ya clica en compartir la mano conmigo. Yo estoy tomando muy profesional este video, además. Pijetes de un video disponibles en el video en el video en la descripción del video. Lele que lo que quiera comprar, el hype, para ficar hypeado. Es el audio de imitación. El video de imitación no ganha dinero ningún. Va todo para los cantores originales de la música. Entonces, si quieres me ayudar, ve a este video en el 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 video. Barulho de chuva. Barulho de chuva. Para dormir, tipo así, para ayudar al Leo. Yo no sé inglés, entonces algunos voy a intentar, algunos voy a inventar. Espero que se divirtan. Vamos a ver. Ah, este sí. Si lo imita bien. Quería yo que ha puesto Autotune como en la canción original. Pero hace muy bien el cambio de altos y bajos. Se parece Obama ¿eh? Esta vida es muy louca, eh. Que oscuro. Y yo ya fui sentido como era. Tengo varios mordadón que testa nuestra fe. Pero si tienes mandado, volte a de ré. Es el pose de rodo. Lacoste en el pecho. Morni, ahora mi voz desaparecerá. Morni, no puedo grabar un video de imitación. Toda vez que quieres grabar... Cala la boca, Morni. Morni, morre en todos los universos possibles, Morni. Acho que cada jugador tiene su propio modo de jugar futebol y cada jugador tiene su forma de comedia. Tienes los ricos que son ricos que están grabados. Eso es lo que se llama. Tienes los ricos que se han grabado. Tienes los ricos que se han grabado. Tienes los ricos que están grabados. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Tremendo falsete. Lo hace muy bien, ¿eh? Bastante. No se le va, además, no se le va la nota. Sí, tengo mis cejas. Tiene que cambiar hasta la cara. ¿Las hemos escuchado? Sí, ¿verdad? Me suenan, sí, sí. Los artistas que son más jóvenes duran mucho futuro. Se nota la diferencia, ¿verdad? Madrugada es solidão. Para me acompañar a R10 na mão. Yo no puedo pisar en la lama. Ese tenis me vale un jini. Yo no puedo más me rebachar. Yo no puedo derramar mi lini. Ya que es para hacerlos conscientes. No puedo ver más. No puedo ver más. Es como es así. Me he escuchado. Me he escuchado. No puedo ver que me he escuchado. Sí. Ay, Dios. Que calor. Pasa ahí un arco de Leonardo. Vale, hombre. Si alguno está gustando, click en gostey. ¡Oh! Oh! Oh, Xanaína. Oh! Oh! Oh, Xanaína. Te cogaba la alegría. Oh, Xanaína. Oh! Hay que fijarse aquí en la garganta del winner ¿Entendés la voz? ¿Cómo la cambia? ¿Por qué se puede irnos? ¡Suscríbete al canal! Casi lo que viene, esto si Este tambien Este tambien Este tambien Este es igual Igual este, ¿eh? ¡Guau! Pues sí, es que esta... no, esta la cosa es muy jodida, ¿verdad? Bueno, es que no sabe inglés, tío Pues sí No acuerdo Este sí ¿Esto es la verdad que no es con él? Ah, vale Una mala, ¿sí? Y aquí... No sé, se agrava lo... su voz que le ha puesto... de coro Y aquí también. Las personas son muy diferentes. Cantadina, las voces están muy bien. ¡Gracias! 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 Sí lo sé. A mí se me olvidan las cosas. Yau. Ahora sí me suena. Voy a poner el nombre. Lo siento, pero es que hay una cabeza ahí abajo en el vídeo. Y no puedo evitar mirarla. ¡Claro que ella se aguda! ¿Sí? ¡Madre mía! Tiene muy buena técnica para poder hacer esto, eh. ¡Madre mía! ¡Qué manila de desnivelado! ¡Qué manila de desnivelado! ¡Es una gran tontería! ¡Uhhh! ¡Es una gran tontería! Me suena. Aquí le hace falta ponerse bizco para cantar, eh. Nivel máximo de concentración, eh. de llorar, de llorar, de llorar. ¡Tengo miedo de acordar de madrugada! ¡Y una luz se me apaga! Se nota que el van Santana le está... Es una de las más difíciles igual y... ¡Sei que está... ¡Tão curiosa y louca para... ¡Me preguntar! ¡Vamos a encontrar la otra! ¡Quién está en su lugar! ¡Quién está en su lugar! ¡Quién roubó mi corazón! ¡Quién está en su lugar! ¡Quién roubó mi corazón! ¡Se llama! ¡Solidón! Este no. Este no. Este no. Este no. Este no. No. Sí. No, eso tampoco lo es conozco, pero... Bueno, lo hacía. Bueno, sí, ahora sí me suena. Y ahora sí me suena la verdad. No. No, no. No, nunca. Es que, como puede hacer... Esto y antes tan a uno. No, nunca. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, estar con la voz jodida, ¿eh? ¿De los ojos rojos? ¿De fumar o de...? Estafate en mi cabeza Hostia, a mí el de Weekend me ha muerado mucho, me ha hecho mucha gracia Y luego el de Britney Spears y cosas así Pero está muy mal de la cabeza Pero el mejor, entonces, es el de Weekend Yo creo que el de Weekend, no sé, me ha gustado más Teniendo en cuenta que no conozco la mitad de cantantes Pero, hostia, se ha controlado muy bien la voz y tal Y interpreta sobre todo Sí, sí Muy bien, la verdad, se nota que se lo ha tomado en serio este vídeo Se lo ha tomado muy en serio Y la explicación que ha dado al principio De tipo, un poco de cómo se prepara Y todo lo que tiene que hacer Y ya se nota que ha mejorado mucho además Increíble Yo no sé si es doblador No sé, podría hacer algún personaje de alguna película o algo Tranquilamente Podría partir en pelis de animación Y súper bien Lo hace súper bien Más de la mayoría no sé quiénes son Pues sí lo sé y se me ha olvidado No me acuerdo No te sabría decir ahora mismo No me acuerdo Que real Si no va a salir la película Bueno, a las chicas les cuesta más Pero a los chicos los clava A los chicos los clava A los chicos los clava Para ser una persona que no es muy famosa cantando Bueno, así decirlo Tiene una muy buena técnica para poder Tener un rango de voz tan grande, tan amplio Porque Han habido canciones Por ejemplo la de Camila Cabello Ha cogido un tono de falseto muy alto Y lo ha hecho súper bien Y ha habido uno Y es que no me acuerdo De quién es Pero es como de country la canción Alan Jackson No sé Supongo No lo sé Pero la clava O sea ha sido igual igual Era una canción en inglés Eso sí es lo único que sé Creo que es de Alan Jackson Pues esas La clava dos Pero canto muy bien Bueno Pero canto muy bien Y el ganito Llegar Llegarí Obre Joder Tengo que quitar el puesto Me quedo con el canada Me quedo con el palo ¡Meu dinero! ¡Yo perdí meu dinheirinho! Vale, cinco dinheiros, vamos viendo, vamos viendo a tiempo Otra vez, me cago en una... Pario O sea, el que me ha gustado más... Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo yo 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 No me acuerdo yo